Recibe la bendición, recibe la, recibe la, recibe la bendición en el nombre de Jesús, en el nombre, aplasta, aplasta con tus pies serpientes y escorpiones, di, yo aplasto todo lo que me ha angustiado todo lo que me ha afligido, en el nombre de Jesús, aplasto serpientes y escorpiones en el nombre de Jesucristo, reprenda al mar la calamidad y decreto liberación, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús indala candilibicombalababuse, indala baquen para abandonarla magua candilababusa instale barola con los robos sondos, dice el Señor yo estoy peleando, peleando tu pelea estoy peleando, estoy peleando a favor tuyo dice el Señor, yo te estoy dando la victoria recibe la, recibe la, recibe la y creela creela, creela, creela los enemigos que han visto hoy no lo verás más no lo verás más lo que te atormenta hoy no te atormentará más creelo, creelo y recibe la, recibe la andarramamos satarabaquía andarramamos satarabaquía alemanarabaquía andarramamos satarabaquía andarramamos satarabaquía andarramamos satarabaquía la victoria está más cerca de lo que tú crees no es como tú crees hija mía no es como tú crees la vida tiene su escollo la vida tiene batallas y luchas tú piensas que todo es contigo que tú eres la única no hay muchos más que están batallando como tú pero en esta noche toma mi palabra toma mi palabra que te he dado recibe la recibe la y levántate como gigante en mi nombre dice el señor y verás la victoria verás la victoria el enemigo ruge pero yo tengo la victoria yo tengo la victoria yo decreto en el nombre del señor que toda enfermedad sea reprendida ordeno en el nombre de Jesucristo que todo espíritu que ha atormentado se retire y no vuelva más en el nombre de Jesús ordeno que se rompan cadenas ligaduras, aflicciones, tristeza ahora en el nombre de Jesús batallas en el nombre de Jesucristo estoy impartiendo salud a los enfermos recibe sanidad de ese dolor recibe sanidad de esa inflamación recibe sanidad de esa infección recibe el poder de Dios sobre tus huesos músculos, nervios y tendones recibe en tus vísceras el toque de la mano de Dios en el nombre de Jesús junto conmigo yo echo fuera el mal que me aqueja la calamidad la miseria los problemas planto mi pie sobre ellos y con autoridad bíblica en el nombre de Jesús los reprendo y declaro que tengo la victoria que hay victoria en Cristo voy a disfrutar la victoria que mi Señor me ha dado levante las manos y alábele 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 dele gloria no le oigo no le oigo me queda a los otros alábele a Dios 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 en el nombre de Jesús hay victoria hay victoria hay victoria en el nombre de Jesús mis cadenas bueno y brota arrochió los grisó salvó porque hay victoria hay victoria hay victoria en el nombre de Jesús porque hay victoria hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Nunca vengan, fueron rotas La rompió Jesús mi salvador Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay dos personas Hay dos personas que quieren testificar Siento que hay dos personas que han recibido de parte de Dios Liberación y bendición Te doy la oportunidad que levantes tu mano Y testifiques para la gloria de Dios Voy a oír solamente dos personas Que han recibido en esta administración Dile a mi hermana Oh, gloria a tu nombre, Jesús Gloria a tu nombre, Jesús Cuando yo me senté aquí El Señor me dio una palabra La palabra está en Isaías, Pastor 51, 51, 15 Porque yo soy el Señor tu Dios Yo agito el mar y ruge en las olas El Señor Todopoderoso es mi nombre He puesto mis palabras en tu boca Y te he cubierto con la sombra Y te he cubierto con la sombra de mi mano Y he establecido los cielos y afirmado la tierra Y he dicho a Sion, a esta congregación Tú eres mi pueblo Gloria a Dios Gloria a Dios Miren que palabra ahí a fin con el mensaje Cuando me sentí aquí, el Señor me la dio Señor le dijo, lee Isaías 51, 15 Santo Y ahí Oh, gloria Está la confirmación de Dios Así es, aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a tu nombre ¿Cuánto se goza en el Señor? Amén Y dice el Señor, Pastor Que están Tú estás En la etapa más próspera del Evangelio Dice que tus ojos mirarán su gloria En la inmensidad en esta nación Gloria a Dios Oh, aleluya Vas a tener Todo lo que has querido, dice el Señor Gloria a Dios Serán sanos Se levantarán Los cielos mirarán Se van a ver Se va a convulsionar En esta nación Oh, aleluya Porque has creído, dice el Señor Gloria a Dios Va a honrar tu fe En sobremanera Gloria a Dios Oh, bendito Dios Gracias Yo te doy gracias, Dios Por esta noche Por Dios Aleluya Oh, santos Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios Sí, Señor Gloria Y adoramos a Jesús Y alabamos Señor Gracias Adoramos tu nombre Si hay alguien que quiera Testificar Juan Le damos gracias Señor Porque mi esposo y yo Venimos por el camino Hablando Y prácticamente lo que hablamos Ha sido comprobado Con sus palabras La palabra de nuestro Señor No podemos confiar en más nadie Que en Él Estamos seguros Que sus palabras Que han sido de Él Nos van a llevar Al éxito Y a la victoria Amén Nada podemos hacer Amén Más fortalecido Que nunca hoy Gloria a Dios Gloria al Señor A eso venimos A la casa de Dios A recibir la fortaleza Del Señor La Guillermas Sí, Señor Falta una persona Por testificar Seria Gloria al Señor Bueno Cuando usted estaba ministrando Pastor Yo estaba pidiendo Porque Dios Limpiaba Mis días respiratorios Y en mi casa Y es lo que está Sucediendo Y yo he sentido Que ha caído Como un bálsamo Así Gloria A Dios Mi hermano Estaba muy enferma De su garganta Y vía respiratoria Y le pedí al Señor Que el Señor Le sanara Y dice Ha sentido Que ha caído Algo fresco Por su garganta Y sus pulmones Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Yo le dije Que iba a dar Oportunidad Pero El Señor Me está insistiendo Hay otra vida Que quiere contar Lo que Dios Ha hecho Te doy la oportunidad De contar La bendición Que Dios Te ha dado Gloria a Dios ¿La quieres aprovechar? No te obligamos No puede hablar ahora No puede hablar ahora Si, yo la voy hablando Está en chino Y chichancho Gloria a Dios Lo que quiere decir Es que El testimonio Lo va a guardar Para el domingo Gloria a Dios Que bueno Que bueno Cuanto se gozan Cuanto se gozan En el Señor Nos gozamos ¿Verdad? Crea que La carga que usted trajo En esta noche El Señor se la llevó Amén No se vaya arrastrando Los pies Vaya como cordelito De la manada Contento Dándole gracias Gracias al Señor Aleluya Gracias Dios Gracias Gracias Gloria a tu nombre